Hola gente, muy bienvenidos a una nueva edición de Pokémon Online Bienvenidos a este combate entre August Rolón y Pedro Elizondo el Caballero por La ley de singles, los nombres de los equipos Yo ya sabía estas cosas, T-Blogion de la quema Equipo de Pedro, un cierto nombre No me acuerdo, Shigalit Bandeado de la plata, explosivo, no sé Cosas platenses que explotan y hacen Que te tornean los platenses Bueno, cuestión Veamos los dos equipos en pantalla que trajeron para jugar Los muchachos Jugué contra ambos ya, personalmente Contra August perdí Contra Pedro gané, los dos muy muy Apretados los combates, la verdad que son dos jugadores Que me gustan como se manejan Hoy es un día bastante copado porque Un montón de modificaciones de las tiers De Pokémon, de singles Que bueno Van a poder ver en alguna de las Un montón de cosas que subieron y bajaron Un clic, con Binazor, Amon, un montón de Muchos potentes Pero bueno Cuestión Vamos a ir a la batalla Victinidito, Silvion Kippadon, Cartana Guiarados del lado de Auz Chancey, Binazor Crowdown Que a mí me parece fantástico Tapu Fini, Terrakion Y Emboar del lado de Pedrito Yo no vi esta pelea Así que vamos a verla en conjunto Vamos a ver todo esto Si me dices a mí En este particular combate Le tengo más fe al equipo De Pedro Lidea con la gorda Esa gorda hermosa Que uno ya no sabe con qué bajarla Y se llama Rosadita Vamos a ver qué pasa Rosadita se va para la parte de atrás Y va a traer a Tabu Fini Para resistir el primer ataque Que vaya a tirar este Victini Que puede ser desde un Recreate A un Ball Strike también Así que no es tan seguro el Switch Y ha traer a Inventor Simplemente para reposicionarse Pedrito Eso fue Lo de mínimo Casi nulo diría Usa siempre su Victini chino Coreano O sea, que es para Que no se sepa bien De qué Particularidad es el Victini Si es Z Celebrate o no Tengo entendido que es así La mecanisma del Celebrate Victini Y va a meter al Porcoroso Que feo que es el Morshine Pedro de House Morshine Por Dios Es horrible esa cosa Ok Lib ¿Qué fue eso? Perdón Claro que lo vi mal eso Eso le acaba de hacer No sé qué acaba de pasar Mucha gente Saco Cat Y va a hacer un montón de daño Ok Victini Va a traer La Tormenta Arena Y va a hacer un doble Switch Un buen doble Teo De parte de Pedro Para reposicionarse Crowdon Si me gusta En su forma Shiny Tenazas Un bicho Demasiado fuerte Demasiado violento Un doble Stab Sumamente fuerte Con Dark Y agua Y Mucho daño De parte De la Adaptability Que ofrece El bicho Este Crowdon Y ahora vamos a ver Un error que me anticipó Gabus Chateando Que es que Se olvidó del campo De Fini En ciertos casos En este caso Lo que le costó Fue el posicionamiento De sus rocas Fue intercambiado A su Hipadón Por las rocas De cualquier manera También Hipadón Es importante Para Golear un poco A ese Reversewip Que le puede hacer Desmobar Va a traer a Cartana Y este Tenazas Vamos a ver Que hace Decir Por la calle Que no le va a hacer Nada Por más que sea Adaptability O sea Cartana es de papel Pero no por el lado Físico Aparte de resistirlo Este lead play Le va a permitir Llevarse Su primer Knockout Ahora Cartana tiene boost Este boost Es enorme Especialmente Contra el team Que tiene Planteado Pedrito Ahora Minasur Golea Por todos lados A Cartana Hay que ver Si tiene una respuesta Sólida Contra Minasur Eso Voy a decir Que es una respuesta Decenta Que es una respuesta Súper sólida Porque Minasur Si bien Es débil A fuego Todos sabemos Que Minasur Es una bestia Impresionante Del lado De su pasiva Que permite reducir El daño Y un Zen Head No es tan efectivo En este caso Vamos a ver Que deciden hacer Los muchachos Va a hacer un doble switch A Tabufini Y aparece una decisión Muy bien planteada Generalmente Hay los Victini De De August on Choice Vamos a ver Si es el caso O no Hay un Zen Head Vamos a ver Cuanto año hace Si no llega a hacer Choice Quizás un Ball Z Puede llegar a matarlo Yo escaparía Si fuera Perito Vamos a ver Que deciden hacer Vamos a ver No Se retira el Victini Así que creo que puede llegar A ser escaseado Inclusive Y entra Cileon Que no O sea Cileon es un muy buen Pokémon Pero por la Speed Tier Que tiene Yo creo que un Fini con Town Debería estar Más que cómodo Para manejar ese Cileon Realmente el Fini se Juega con Natural Madness Town De Fall Y Mumbla Es un Zen muy estándar Dentro de lo que es La Tierra U Vamos a ver si Es el caso de Pedro Pedro Que si es retirarlo Y mete la Gorda La Hermosa Y Gorda Gorda Y hacen un dobleteo De parte de Aus Para reposicionar A su Yaros Ahora Si este Yaros Tiene Sab Me parece Una jugada Sumamente buena De cualquier manera Si eso tiene 6.000 tos Que me parece No tenerlo Por el no posicionamiento Que hizo de su Pokémon Podría haber roto el Sab Pero bueno Vemos el Sab En definitiva El Yaros Yaros De Pedro Pedro no Abuso Estoy mal Perdón Es lunes Y es duro Comienza la semana Arrancarlo un poco más fluido Vemos el Dragon Dance Que no se que tal Util sea De cualquier manera A menos que sea Bounce No lo veo Liquidando Un Mega Binazon Vamos a ver si tira el Bounce Si tira el Bounce Va a generar un Switch Por lo menos No parecería ser el Bounce Quizás va por un Crunch Y me parece polémico Que haya decidido En definitiva No evolucionar Porque va a llevarse más A Dios de la Drain Va a tirar otro Sab No se si esperaba Un Switch de parte de Pedro Yo creo que nunca Switcharía contra el Yaros Es más que el Yaros Y no tiene Bounce No le hace nada Y sigue partiendo vida No se si tiene Endeavor y el Yaros Pero calculo que no Va a ir por El Defender Up Supongo Lo que viene a llegar A ver Va a llegar a matarlo No es el tirado En ese caso Sab hasta el punto En el cual Tengas uno de vida Y ese Gigan Drain Por lo menos sabe Que el Minasaur No quede bien parado Y no pueda volver a entrar Sobre el 6 Kedwood De Victini Cuestión Cosas que Existen y pasan Va a ser sido por un Ball Strike Yo creo que ya tiene que Empezar a jugarse un poco más AUS Es una posición En la cual está Me de mal Pero un Ball Strike Será No Seguro que conociendo el AUS Puede llegar a verlo tirado Ball Strike Juro que no he visto pelea Estoy tirando las cosas Que linda animación De Ball Strike Y dando las cosas Por lo que me parece a mi Y vamos a ver si aplica Un doble AUS O si hacer un segundo Ball Strike Un doble Cuando yo hablo un doble Me refiero a un Switcheo del Pokémon Sobre el Switcheo del contrario Porque es casi claro Que va a Switcheo ese feeling El problema es que Si el no Switchea Está choiceado Esto le da un free sintesis A ese Dinosaur Entonces El doble Era En mi opinión La mejor jugada Que tenía para ofrecer En ese momento AUS Porque Negaba Por cierta manera El Travinazor Con alguna cosa Que tengo atrás Si Lito Es su mejor manera De negar a Binazor No era una buena idea Porque hubiese De transformar a Serita En un Habufini Así que Eso es lo que pasa Cuando No se lo bletea Y de cualquier manera Perdió Su mejor respuesta No Creo que no era Su mejor respuesta En realidad No le veo muchas respuestas A Binazor Binazor es un Pokémon Muy difícil De donde restar Y de hecho Binazor es uno De los Pokémon Que acaba de cambiar El Tier Que pasó a la Tier De Underuse He habido un montón De factores En la Tier Principal De Pokémon Que son Los Megalatis Siendo muy usados Vean a Kazam Volviendo al juego Principalmente Como una buena Muy buena respuesta A Serahora El único Pokémon Que pasa En este Tier A Serahora Junto con Megalatis Y con Megalatis Le cuentan No sabemos que No estaría siendo Una respuesta Sincera Vamos a ver Un poco de acción Un poco de El buen Sena Tailwind Me parece Una jugada Sumamente buena Pero No creo que haya Nada que pueda Entrarle un crítico De Cartana Sacred Sword Crítico No cambia mucho No cambia mucho Porque estos signos O sea Va a ser Cuestión de que El 50-50 Le juega a favor A Cartana Si no me equivoco Eso quedó justo Afuera de Lo que necesitaba De vida Para sobrevivir El siguiente Va a tirar otro Vamos a ver Si le sale el crítico Si le sale el crítico No Si le salió el crítico Y no llegó justo Qué mala de chico Bueno Mala suerte Yo pensé que llegaba Y esto Va a dejar La Cartana En serie de vida Va a ser cuestión De que Reposicione A su Cartana Para no morir Contra Crítico Para no morir Contra El bicho gigantesco Ese fuerte De fuego Llamado El board Pero Por lo que parece No va a ser Necesitario Porque este rayon También Debería ser Sash Pero quiero creer Que la mejor manera De responder A esto Era dejando Caer a Cartana Si Si No No fue la mejor jugada Del mundo Esa En mi opinión Y fue una buena Cobertura de parte De De Pedro Al usar Airquake Para que no Entre Lito De manera Cómoda Segundo Airquake Y va a caer Es más Definitivamente No fue una buena Jugada Porque el primer Airquake No lo mataba Entonces el Wish De Silvion Había entrado Bastante Ráculamente ¿Qué es el Pokémon De Silvion? El Dito Tiene que ir Por Stone Edge En mi opinión Si quiere Ubrir un posible Binazor Y necesita Ya un poco De suerte Por decir De manera Para llevarse Un golpe Crítico Esto va a ser Un Minazo Bastante Claro Ahora un Stone Edge Crítico Podría volarlo Al juego No sé Si no lo tendría Interráquio Un Stone Edge Pero quiero creer Que es La manera Que tenía El Paragolo De cualquier manera Este Va a aparecer Y vamos a ver La violencia De un Mega Binazor Goleando Un time entero Es que la verdad Es que Binazor Es mucho fantástico Tiene una cobertura De moves Impresionantes Primero que nada Y tiene por otro lado Unas resistencias Que no se ofrece Demasiado seguido O sea Un Pokémon Plata No tiene tantas resistencias Como tiene Binazor Por lo menos Tantos ataques Que le sean neutrales Volviendo A lo que es el juego Va a dejar Caer a su vida Eso le iba a decir Pero eso Eso podría ser peligroso Eso podría ser Muy peligroso Porque si ya empieza A jugar los clinches A favor De este Victini Este Victini Podría responder Y si está escarfeado No sé si fue La mejor forma De responder A un Victini De cualquier manera Eso tiene que ser Ok Era un Terracion Escarfeado Así que No había mucho más que hacer Jugó sus cartas De esa manera Pedro Porque ya sabía Que el Terracion En la parte de atrás Iba a poder cubrir A este Infini De cualquier manera Me sorprende Que dice Deberco Y que haya matado No es Estado Por más que Terracion Terracion Vamos a ver A Ditto Transformarse de vuelta Yo creo que Ditto Si es Shiny Debería transformarse De manera Shiny En la Fockeball Que tiene enfrente Que en realidad No es tan lógico Porque copia Que tiene enfrente Pero bueno Son cosas que a mi Me gustaría Close Combat Y esto Significa que Quizás Ditto Puede llevarse un Redal Sweep Le queda Chansey Fini Que está en un rango No, necesita un crítico Ni siquiera Va a ser crítico Tampoco podría Llegar Es más No, está bien Está bien la decisión Erkui Que era la otra Erkui Que esperaba un crítico Contra Fini Si, el crítico Lo hubiese salvado Definitivamente Lo hubiese salvado Al pequeño Terracion Este Pero ahora Fini Va a volar Del campo de juego Terracion Y va a conseguir Llevarse La victoria Pedro En un match Bastante bueno Un poco de misplay Yo creo que El único misplay Real Es en Toxic Pero esto nos ha pasado Todos jugamos Contra Tapu Fini Y alguna vez Que nos olvidamos De que existe El terreno místico Horrible Que tiene ese Pokémon Gordo y feo Así que bueno Digamos la verdad O sea Fini es el peor diseño De los cuatro Tapus Así que bueno Esto fue el combate Entre los muchachos La verdad Felicitaciones a los dos Porque la verdad Fueron un buen combate Las rocas Se ayudó mucho Sí Pero Hermen Hay un fin Y con The Fox Seguramente Así que No estaba De finio nada Por ese lado En combate Los dos Y yo creo que Si no subiste Todavía mi video Falta mi video De la fecha Contra El señor El palito Así que No es buena Mucha gente Si no Vean el video El otro De los Si no Vean este No me demoras De su lunes Y yo Hablo de cualquier cosa A esta hora Así que No veo Mucha gente Hasta luego De su lunes